Soy Temoris Greco y te voy a hablar del expresidente Felipe Calderón Inés. Como postura doctrinal, el PAN sostiene la protección de la vida desde la concepción. Sin embargo, durante el gobierno panista de Calderón, esas convicciones no se expresaron en garantizar que absolutamente todas las guarderías del IMSS observaran las reglas elementales de seguridad para los bebés. Lo primero fue hacer negocios. Numerosas guarderías públicas fueron subrogadas, es decir, entregadas a particulares, a los que con frecuencia les importó más obtener ganancias que implementar el reglamento de protección civil. Y las autoridades les permitieron operar así. Esos particulares eran personas próximas al poder. Tan próximas como Doña Marcia, Matilde, Altagracia, Gómez del Campo, Tonela, prima de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Calderón y luego candidata a la presidencia. El suyo no es el único nombre de relevancia en la cadena de corrupción y negligencia que provocó que la guardería ABC se convirtiera en el infierno que mató a 45 bebés y dejó heridos a 105 pequeños más. Se acuse como presuntos responsables a autoridades del IMSS como sus directores de la época, el finado Juan Molinar Orcasitas y Daniel Cáram, del estado de Sonora como el gobernador Eduardo Gurs y del municipio de Hermosillo como el alcalde Ernesto Gándara. La tragedia tuvo lugar el 5 de junio de 2009. Han pasado 12 años y los responsables descansan en su casa. Porque el pacto de impunidad protegió a los ilustres involucrados, miembros de familias de alcurnia del PAN y también del PRI. En el año 2010, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Arturo Saldívar determinó que funcionarios de alto nivel eran responsables por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Pero sus compañeros jueces votaron en contra. El propio ministro Saldívar lo contó así. Pesó más la presión política para rechazar mi proyecto que señalaba a los responsables que la Constitución y la justicia. Esta es una cuenta pendiente de Felipe Calderón con México. Una cuenta por cobrar.